y el crack es cómo estáis nuevo vídeo sabéis una cosa lo más importante mira antes de ponerme en el micrófono siempre que estoy preparando lo todo encendiendo los focos el micrófono colocando el cartelito ahora os lo enseño la verdad que pienso yo creo que es de lo más importante pienso lo bien que me lo voy a pasar y lo divertido que es hacer lo que estoy haciendo y os aseguro que es como un subidón pero un subidón así positivo con energía o sea te dan ganas de contagiar a todos los que estáis ahí porque porque es que me encanta lo que hago me encanta estar haciendo estos vídeos me dan la vida de verdad es una de las cosas más importantes es algo así como enseñar no cuando empecé a enseñar y dije tienes que enseñar macho porque te lo pasas bien disfrutas creo que lo haces bastante muy bien y la verdad es que es un placer así que aquí estamos con un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar atención todos atención atención cómo leer mejor ahí me separo cómo leer mejor y más rápido eso es cómo leer mejor y más rápido más rápido la s y la r más rápido la lengua te digo la lengua no puede estar en dos sitios a la vez están esto está repicando como se dice aquí en españa no es no es lógico ni se puede hacer no puede estar beber y sorber no puede ser como decía que el dicho tan bonito entonces cuando se encontréis una combinación fonética sr más rápido vale podéis pronunciar la siempre y cuando tengáis esta habilidad que yo os voy a enseñar que es la de la agilidad lectora vale y la que enseño en todos lo voy a dejar ahí bonito y ahí enfoca enfoca como leer mejor y más rápido oye que está iluminado el letrero no vais a creer vale como leer mejor y más rápido entonces cuando os encontréis esto lo vas a encontrar es una de las técnicas recursos trucos secretos que yo enseño en mis cursos en guillermo morante puntocom no es publicidad barata es publicidad positiva sobre todo para que te ayude a mejorar la gente quiere mejorar en plan gratis bueno pues en gratis también puedes mejorar con mis vídeos pero si quieres avanzar mucho más el doble de rápido tienes que invertir como hacemos todos invertir si tiempo y dinero y las dos cosas así que yo te enseño una parte gratuita y después te enseño la parte la parte de pago que es mucho más ampliada exclusiva lógicamente entonces cuando te encuentras una s y una r lo que tienes que hacer es lo aplicar en otro vídeo no te preocupes de la sección hay que desgraciado no pasa nada en el siguiente vídeo lo explico prometido me lo apuntó el apunto de todo el mundo me apunta a ti esto que vamos a hacer hoy de todas formas de clubes no te quedes con las ganas porque hoy debe enseñar algo muy divertido y muy práctico una habilidad que se supone yo lo estaba haciendo en el documento lo estaba creando una habilidad que se presupone a todo el mundo ya te llama la atención a que sí claro quédate conmigo hasta el final que te va a encantar una habilidad que se presupone a todos los que están alfabetizados no pero que realmente no todo el mundo tiene de hecho mira fíjate atención tranquilidad que va a ser un vídeo rápido mira el último informe pisa vale tú buscas luego en internet que es el informe pisa sí sí como la torre de pisa pisa el informe pisa el informe pisa vale yo te digo para que tú lo busques es un informe en el cual mide la oc de la organización de cooperación el desarrollo mide mide a todos los bueno una serie una muestra de todos algunos de los países que forman la organización de cooperación al desarrollo y desarrollo en el informe pisa el último informe pisa los algunos españoles dan un retroceso retroceso salto atrás en el tiempo en lectura en matemáticas no 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 en química no en literatura tampoco en dibujo artes plásticas no en que retroceden los alumnos españoles 14 años es decir damos un salto atrás pero de la niet de la leche en lectura 14 años damos retroceso en lectura es decir los alumnos españoles de media no leen y os digo otra cosa antes de empezar que vas a decir la verdad que este disfruta nada de verdad que no de verdad que no que me da mucha pena me da mucha lástima por esto este país o lo que sea ya que no sé lo que es pero fíjate el drama sabéis lo que dice la ocd y ahora empezamos fíjate el ejercicio ya terminó la ocd sabéis lo que incluye en el informe que había una anomalía y tuvo una anomalía con los alumnos españoles y que anomalías era chen 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 sabéis cuál es la anomalía pues que los alumnitos españoles los alumnitos españoles que es fiel reflejo dios me libre mi hijo ahora mismo acaba de sacar la evau que es la prueba de acceso a la universidad con una gran notaza desde que alejandro macho chapo porque te la has currado vale bueno pues los alumnos españoles de media unos son buenos otros menos buenos otros son muy malo muy malo muy malo porque además muchos no tienen la ayuda en que yo les doy pues son tan malo no porque sea gente mala no no sino porque no tienen los remen los recursos un día contrario un pequeño directo que es lo que me pasa a mí en la escuela decía en la escuela a ver tú esto no entiendes porque eres tonto guille o porque eres tonto porque no sé yo no entiendo a este tío a esta señora no lo entiendo después he sido máster executive envié por el instituto de empresa soy doctor en ciencia política sociología especializado en marketing certificado pedagógicamente por la universidad computense de madrid y bla 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 yo era tonto cuando empezaba no no he sido tonto nunca yo más bien estoy un poquito más adelantado los demás pero sabéis por qué no adelantaba o había ciertas partes en mi conocimiento en mi vida que no tenía porque no se me explicaba bien people la anomalía es que los alumnos españoles se enfurruñaron de medio dijeron pues como tenemos otros exámenes por los de que no sé cuánto después de todos estos puntos de la prueba piso no lo tenemos si estás a joven es la típica mentalidad hispano católica el pueblo pero vamos a ver choto tarao de media no voy a llamar a los alumnos españoles vamos a ver inconsciente pero como que como como puedes poner eso de excusa cuando estás enfrentando una prueba que te pone en competencia contra el resto de alumnos vosotros entendéis por dónde van los tiros cuando yo hablo de la herencia maldita y asquerosa madrencia herencia hispano católica eso es lo que arrastra y es casi todos aquí en españa y en hispanoamérica hermanos nuestros ni primo ni nada hermanos es lo que arrastra y es la asquerosa repugnante retrógrada herencia hispano católica así os lo cuento vale vosotros otra forma decir si este tío como se mete no 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 tú analiza el nivel de desarrollo y bienestar de los países anglos y reformistas yo te yo te solamente te digo eso si no estás de acuerdo conmigo ya empezamos y agua y maria rollo que meten macho tú analiza el nivel de desarrollo y bienestar de los países anglos anglófonos y reformistas que aplicaron la reforma dice que la reforma buscaron internet de hallar una charla sobre la reforma sabe lo que existe en españa contra la reforma la reforma que básicamente consiste en que hay que esforzarse esto no es porque dios lo diga y va a venir todo bien y eso que de cuidado que los reformistas eran todos vamos más papitas que el papá el esfuerzo la la honestidad el trabajo bien hecho la honestidad la honestidad pues comparar comparar comparada de eeuu contra todo lo que es américa hispana tenemos que eso no conmigo me da igual comparar españa contra todo o parte aquí en europa sabéis cómo se nos llama a españa portugal a portugal menos que no está comiendo la tostada italia italia grecia si sabéis cómo se nos llama spain picks cerdos porque porque no hacemos más que comernos el presupuesto si no avanzamos y ahora sí que ya os cuento qué es lo que vamos a hacer hoy un ejercicio de lectura esto no es una pateta es que es así amigo así por eso damos pasos atrás en cuando informes de lectura he preparado un documento que es la reversa en bicicleta entonces antes de empezar solamente esto luego ya abro el resto de el resto de de fotografías una recomendación positiva antes de empezar que esto es publicidad positiva además me encanta hacerla porque es un canal que va de la leche de bien vale a smr bayern morante si no puedes estudiar si no te calma si no te duermes y no te relajas a smr bayern morante lo tienes abajo en la descripción el enlace un canal de smr no sabes lo que es el smr no has visto nada igual y si lo sabes tampoco lo has visto a smr bayern morante lo recordará al final vale lo digo al principio de todo porque hay gente que dice oye me viene muy bien porque me ayuda a estudiarme de relajarme por supuesto que sí a smr bayern morante bien y ahora vamos con el ejercicio en este ejercicio vamos a poner práctica una habilidad es un ejercicio que es extraído de internet y de la página ahí lo voy a poner un momentito que separó esto aquí todas mis páginas ahí está esta es la que me interesa la voy a poner aquí es un ejercicio que he sacado de ya que es el último es el último es la última práctica de masterclass luego lo explicará al final vale es un ejercicio que vuelvo para youtube para facebook de forma gratuita pero que va a estar en masterclass en mi masterclass te metes en guillermo grande puntocom y lo tienes pero dice ya que es la última de julio cuando veis este este spot dentro de dos meses tres meses el año que viene diréis jo este tío macho lo que grabó en julio por eso aquí en españa estamos en pleno verano si tú estás en pleno invierno pues no sé qué decirte si tiene suerte o no aquí estamos en pleno verano con el aire condición ha puesto a todo trapo vale y aunque el aire condicionado puesto con todos los focos fíjate como estoy estoy aquí como julio césar mira aquí toda la que guapo estoy si es que estoy guapo estoy que dios es que me besaría ahora mismo en la pantalla pero no es plan unicef para cada niño buscas un regalo especial descubre el regalo azul y he cogido este texto que ya lo trabaja otras veces con mis alumnos en el programa de certificación o lembra para locutores profesionales todos discursos están guillermo grande puntocom ahora no me pregunte porque tiene que centrarte en esto todos estos ejercicios los tenéis en mis cursos vale y he cogido este escogido el de regalo azul en tres pasos elige tu regalo azul me parece un me parece un gesto un gesto interesante para ayudar a los que a los niños que son los que menos culpa tienen de nada y los que más pagan el pato vale y entonces dejar de decir vale que yo tengo un vídeo contra amuletillas y de repente en algunos vídeos me encuentro diciendo vale vale y yo vale 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 ya vale vamos a vamos a explicarlo en este ejercicio que es el regalo azul vamos a poner en práctica una habilidad cuyo dominio se presupone a todos aquellos que han recibido una formación básica en cuanto a lectura se presupone vale se presupone pero que en realidad no es tan común esta habilidad la lectura correcta correcta en voz alta lo voy a subrayar and online subrayado y esto en bowl en negrita correcta porque leer todos sabemos leer y ya veríamos y además y coma además vamos a abordar sin alefa vamos a abordar fíjate cómo estoy leyendo en voz alta y entendiéndolo has visto que para empezar ya según he leído el primer párrafo he subrayado y marcado todo aquello que me parece importante te has dado cuenta te has dado cuenta y lo entendido porque qué es lo que acabo de decir que es importante leer que casi todo el mundo se supone que sabe leer ya habría que verlo pero en el fondo no es así porque no se realiza una lectura correcta y a más a más sabes qué pasa esto que lo que voy a leer a continuación que no se entiende lo que se lee porque la gente dice bueno yo sé leer ya pero que has leído me podrías hacer un resumen de lo que has leído bueno pues no pues ese es el problema creo que él que no te enteras de lo que lees y no hablamos del prospecto de la farmacia que también sino de lecturas que tienen que ver con tu desarrollo cognitivo con tu carrera con en el trabajo no me entero de lo que leo me mandan informes y digo a ver el que ha hecho esto fue un cholo o yo soy el cholo no me entero nada además vamos a abordar otra habilidad derivada de la primera fíjate estoy un poco matemático y que es fundamental en el desarrollo cognitivo cognitivo cognoscente con nos de te conozcete a ti mismo qué importante vale del ser humano la comprensión lectora otra vez su realidad es negrita es decir comprender lo que leemos porque si no comprendes lo que lees no puedes avanzar en tu carrera tú lo entiendes no es así de claro que llevo muchísimos años de experiencia docente muchísimos como guillermo morante puntocom como guillermo morante y como profesor universitario y la madre que me parió mamá para un beso fuerte sois unos cracks con este ejercicio serás capaz de desarrollar tus habilidades y podrás aplicar las en cualquier área de conocimiento incluso en tu día a día personal fíjate lo que te digo a la negrita también recuerda vocalizar todo el mundo vocalizando vamos allá pautas técnicas sonrisa media baja no se trata de que de sonreír en plan el regalo azul nada nada no estamos haciendo nada comercial es una lectura en voz alta eso sí voy a incrementar el ritmo a ver si eres capaz de seguirme o sea que la sonrisa es media baja 3 sobre 10 si esto es una sonrisa 0 es estar serio no enfadado de nivel de 1 sobre 10 o de 0 a 10 si quiere propuesto uno para que la gente de 1 sobre 10 el 3 sería así no así ni así no la sonrisa baja volumen medio un 4 tampoco vamos a subir mucho de 1 sobre 10 un 4 ni muy alto ni muy bajo la lectura normal en voz volumen normalito van tirando un poquito abajo incluso de inolento eso si no vamos a correr he puesto aquí 5 vamos a hacer vamos a incrementar el nivel pero bueno vamos a empezar con incluso te diría que vamos a estar en un 3 sobre 10 o sea que vamos a leer despacito y vocalizando el regalo azul de unicef que es el regalo azul de unicef muy bien ahí sé qué acentuado os digo una cosa es dramático dramático y dramática la situación de la educación en español en españa y fuera de españa en lo que se refiere a faltas de ortografía es dramático dramático incluso en medios de comunicación en páginas web que se supone que son baluartes de la de la enseñanza de español o del uso de español bueno bueno es alucinante alucinante faltas gramaticales pero sobre todo ortográficas es alucinante tíos no lo podéis imaginar que es el regalo azul entonces consiste en lo siguiente lo que voy a hacer es leer en voz alta simplemente el en voz alta y darme cuenta hacerte ver darte cuenta de que que no es un de que ismo de que me voy a las partes del texto en las que tienes que marcar mucho más la vocalización e incluso fíjate cómo vamos a hablar de compresión lectora subrayar cómo se hace de esta forma el regalo azul vale voy a meter ya dicho el vale voy a voy a utilizar curvas de entonación pero tampoco me voy a no es un monográfico sobre curvas de entonación el regalo azul que sería una curva verde vale ya lo estoy otra vez dicho vale no quiero decir vale siempre os lo digo por una razón fundamental porque qué tal si ahora os digo una razón fundamental las curvas de entonación hacen que cambie completamente consiguen cambiar completamente la forma de por supuesto de entonación porque son curvas de entonación la forma de enfrentarte un texto y la lectura de un texto son alucinantes uno de los mejores inventos del mundo mundial que yo he mejorado así como te lo digo el regalo azul vale dir ya estamos con el vale no diga más vale el regalo azul hazlo tú el regalo azul perfecto es la alternativa de regalo perfecta tú fíjate más que en el texto en mi cara en mi careto maravilloso es la alternativa aquí hay una sinalefa es la alternativa hazlo tú la alternativa a veces muchas pasadas porque si no esto se eterniza se eterniza la sinalefa son importantísimas en la lectura en voz alta de regalo perfecta perfecta este es un fonema acá siempre estamos en las mismas fonema acá perfecta ahí está de regalo perfecta esa c tiene un forma acá hazlo tú de regalo perfecta vamos a hacerlo bien el regalo azul hazlo tú el regalo azul es la alternativa de regalo perfecta vamos a hacer hasta ahí es la alternativa de regalo perfecta esto que estás viendo votar en la pantalla en mi mano lo ha visto si es la alternativa de regalo perfecta mientras vocal hizo hazlo es la alternativa de regalo perfecta ya estás leyendo magistralmente bien conmigo y no hemos hecho más que empezar para cada ocasión fíjate claro claro ya lo has visto cada ocasión la hay lado la vamos a marcar bowl para cada ocasión hazlo para cada ocasión haz un botecito no pasa nada para cada ocasión hazlo otra vez para cada ocasión y si interpretas un poquito haces una lectura magistral y va a decir has visto he dicho ninguna ninguna muletilla y porque es perfecta mira y porque es perfecta aquí hay otras sinalezas hay dos tipos de sinalezas las sinalezas en las que hay dos vocales son todas son importantes de acuerdo iba a decir vale no de acuerdo y porque es porque es importante porque son importantes las que tienen dos vocales son la misma vocal esta sinaleza redondita redondita que consiste en que hay una vocal en cada palabra acaba la palabra con la vocal y la siguiente palabra empieza con la misma vocal porque es importante es decir sería algo así como hacer un pequeño salto mortal porque es importante y porque es importante sin hacer tanta como un doble salto mortal como un saltimbanqui y porque es importante hazlo tú hacia adelante no te cortes mueve las manos expresa te demonios y porque es importante en el porque es haces una doble vueltecilla y porque es importante no te preocupes y lo haces antes o después se trata de alargar los dos fonemas las dos es porque es perfecta porque es importante en este caso perfecta vuelve aquí los señores de unicef han puesto dos palabras iguales en muy poco espacio yo lo miraría lo corregiría pero bueno vamos a poner aquí ahora corregir a unicef se trata de hacer por cierto todo esto lógicamente para que luego hagamos una donación del regalo azul y porque es perfecta está esta forma c es una cara perfecta he dicho otra vez no sé porque es un regalo doble porque es un regalo doble otra sinaleza porque es un regalo doble ahí está la sinaleza cuidado tener mucho cuidado con las sinalezas porque es una de las principales características que una de las principales uno de los principales factores que os diferencian en cuanto a lectura perfecta respecto a otras personas porque es un regalo doble o porque es un regalo doble puedes hacerlo tú porque es un regalo doble abre la boca viene abre la boca bien no dejes la boca casi media abierta porque eso no es permisible seguimos por un lado hazlo tú por un lado es el regalo para los niños voy a moverlo como estoy aquí al rato ni a todos voy a coger solamente una mano para que tú lo hagas derecha o izquierda me está teniendo algo a coger la izquierda porque como esto lo vas a ver rotado hacia ti igual posiblemente para los diestros sea mejor da igual diestro zurdo pero mueve la mano por favor la manita la manita mira por un lado hazlo tú por un lado hacia el otro lado es el regalo para los niños mira vamos a hacer hasta vulnerables vale ya ha dicho es el regalo para los niños más vulnerables aquí es el regalo para los niños más vulnerables hazlo tú es el regalo para los niños más vulnerables vulnerables cuidado con la ley la n que a mí se me queda un poquito es el regalo para los niños más vulnerables hazlo tú es el regalo para los niños más vulnerables sigamos entre los que puedes elegir vamos a hacerlo de tirón ahí entre los que puedes elegir o con dos saltos entre los que puedes elegir hazlo tú entre los que puedes elegir veo que más de una más de uno estáis ahí en plan viendo el vídeo y viendo el vídeo y estés con las manitas así con el móvil coge el móvil celular con el móvil con una mano y con la otra mueve la puedes hacerlo además date cuenta de una cosa en la lectura en voz alta si tú te acompañas te acompasas de los movimientos de la mano ganas mucha más soltura no me crees te lo digo yo te lo digo yo si utilizas el cuerpo es algo así como los atletas utilizan todo el cuerpo para realizar un ejercicio y de hecho muchas veces un ciclista por ejemplo cuando quiere subir una cuesta una pendiente va a ser una cuesta una pendiente muy pronunciada con un nivel de inclinación muy elevado qué es lo que hace cracks se levanta sobre el sillín y debes ahí vamos que mueve los hombros de un lado para otro está acompañando el cuerpo para hacer el esfuerzo así tienes que hacerlo tú así tienes que hacerlo tú exactamente igual si te cuesta más tienes que exagerar más la vocalización si te cuesta pronunciar un determinado fonema la r la s que por cierto tienes vídeos en el canal que te van a ayudar maneja mucho mejor los músculos faciales y sobre todo los músculos en general de tu cuerpo exagera la gesticulación gesticular los gestos para los niños más vulnerables vulnerables y hay un remedio un consejo que yo te digo para que yo te recomiendo te doy te inoculo para que tú leas mucho mejor y más rápido que es el de intentar ir más despacio porque si vas más despacio no te equivocas tanto si vas más despacio no te equivocas tanto es así de claro y la segunda cuestión divide y vencerás vulnerable si te cuesta por ejemplo yo aquí me ha costado no he dicho vulnerable parece que la n le ha dicho como vulnerable bueno pues entonces si tienes un editor de texto que los hay gratuitos ahí lo tienes lo voy a hacer voy a hacer un zoom vale otra vez el vale guille lo jorobes fíjate vulnerable he puesto un guión bull ne aquí era ahora por cierto la combinación fonética de la r con la o con las vocales se le hace a más de uno un poquito difícil un poquito difícil rarer y rorú inténtalo rarer y rorú bueno ahí va vulnerables vulnera si se acompaña un poquito de la vocal antes vulnera me suena perfecto es esa combinación fonética era vulnerables lo has visto más despacio y divide y vencerás he ido despacio y ha dividido porque he puesto guiones a ellos lo dejo hay que te citó vulnerables voy hacia atrás tan chan chan ahí está entre los que puedes elegir vale yo ya estamos con el barrio podría aquí dos vía pondría dos puntos entre los que puedes elegir fíjate entre los que puedes elegir dos botes hazlo entre los que puedes elegir muy bien entre los que puedes elegir al otro otra vez entre los que puedes elegir muy bien otra vez una vez más abre más la boca entre los que puedes elegir perfecto y ahora sí mantas vacunas material educativo vamos a hacer como es una enumeración de enumeración de ítems vamos a ir para cada lado con la mano siempre con la mano de hecho con la izquierda pues con la izquierda mantas hazlo tú abriendo la boca mantas vacunas material educativo etcétera etcétera es una palabra vamos a hacerlo otra vez mantas hazlo vacunas abre la boca material educativo etcétera si quitó el documento aquí cuáles son los ítems que podemos encontrar con el regalo azul con el regalo azul de lo que acabamos de leer lo recuerdas mantas que más que más no lo recuerdas sabes por qué porque estás pendiente de la técnica ahora una vez que tú sabes que la técnica consiste en ir despacio en ir despacio por supuesto la técnica la voy a voy a extenderla y la voy a ampliar en para clase de google para después para google classroom es decir voy a hacer un vídeo extendido y exclusivo para mis algunos de google classroom pero te anticipo tienes que quedarte con dos cuestiones fundamentales ve despacio como no vas como aquí en este vídeo gratuito no voy a aplicarte toda la técnica lógicamente yo también como tú no yo como te voy a explicar una parte pero cuidado no desdeñable que es esta parte no desdeñable y gratuita pero absolutamente importante y fundamental no corras nunca no corras y divide vencerás divide y vencerás si hay alguna combinación fonética aquí falta una coma por cierto que veis ahí esto está sacado es extraído de la página web de unicef o sea que si hay alguna combinación fonética que se te hace complicada dividenla con guiones es muy sencillo mantas vacunas y material educativo entre otras cosas y por otro lado vamos a seguir el ejercicio ahora sí puedes hacerlo conmigo voy a hacer solo una repetición para que sea un poquito más para que sea un poquito más dinámico y por otro lado le regalas a la persona que desees vamos a hacerlo desde el principio para que veas dónde estoy poniendo pausas y por otro lado le regalas a la persona que desees sigo una divertida y original tarjeta lo has visto has visto cómo estoy dividiendo y venciendo tú puedes hacer pausas donde te dé la gana pero si mueves la mano y lógicamente aquí lo que estoy haciendo es poner pausas y por otro lado ya lo he trabajado en otros ejercicios para que tengas una idea es así poner pausas y pausa por otro lado aquí sería otra pausa le regalas a la persona otra pausita que desees otra pausita las pongo solamente aquí para que lo veas una divertida vamos a poner otra pausita y original tarjeta pausa vamos a ponerla vamos a llevarla en el portapapeles copiar y luego la pegamos que podrás personalizar pausita a tu gusto pausa contándole el regalo pausa que has enviado pausa a los niños pausa en su nombre y por supuesto aquí pausa lo has visto crack super kraken super kraken voy a subir un poquito el texto por tanto desde aquí y por otro lado lo separó lo voy a hacer contigo lo haces conmigo ya sabes las pausas personalizar a quitar esa ley perfecto y aquí en gusto también y aquí en regalo también que se ha quedado doble espacio lo sé ya está creo que ya no hay ningún problema vamos a hacer esta y por otro lado esta que está marcada en azul vocalizando conmigo moviendo la mano mueve la mano que tú quieras me da exactamente igual te estoy enseñando a leer en voz alta y cada vez más rápido y por otro lado el truco está en vocalizar para que se te entienda bien vocaliza y ahora más despacito fíjate ahora ralentizamos el vídeo me seco otra vez el sudor esto requiere de un like pero así de grande y de una suscripción maravillosa por todo el calor que estoy pasando pero merece la pena por vosotros y eso que está está ahí la recondición y puesto ahí el pingüino aquí en este despacho como no tengo ninguna instalación tengo poner aquí el el super bicho ese que menos mal normal porque si no la temperatura es que estoy junto los focazos fijaos cuatro de estos lo estáis viendo te muere muy bien vamos a hacerlo despacito vocalizando y si hay alguna combinación fonética que se nos atraganta que se nos en la cual nos encallamos repetimos ha visto como ya lo digo vale sabes por qué porque cuando una persona está el uso de las muletillas que por cierto tengo otro vídeo voy a hacer un pequeño hincapié un pequeño un pequeño paréntesis e hincapié en este tema las muletillas es algo a lo que todos estamos expuestos incluso aquellos que dominamos el acervo que tenemos una gran cantidad de vocabulario y que tenemos podemos construir un hilo argumental relativamente sólido hilado y fiable lo estás viendo porque todos somos porque todos o casi todos caemos y todos yo incluso como veis en algunos vídeos me digo ya estamos con la muletilla macho todos caemos a veces en las muletillas por varios factores pero básicamente hay uno y es que no utilizamos lo digo en el vídeo que tengo que tenéis a ver si nos acordamos aquí para poner el enlace ya buscaremos el vídeo de las muletillas pero eso es apasionante vale le diré ya he dicho vale se lo diría a mis a mis colaboradores para que para que lo pongan en sugerencias sabéis por qué utilizamos este en este caso vale o cualquier otra muletilla cuando estás muy nervioso cuando sabes que tienes poco tiempo para contar lo que tienes que contar el caso de youtube por ejemplo facebook es un caso muy típico muy habitual cuando no tienes uso o aún teniendo uso no eres consciente del uso de expresiones alternativas en vez de decir vale de acuerdo correcto lo habéis captado me explicado bien alguna duda continuamos hay otros que dicen vean seguimos vale listo seguimos o el bueno vale así que no pasa nada por caer en las muletillas siempre y cuando siempre y cuando y eso te lo dice un profesional que cuando seas consciente de que lo haces lo corrijas sé que tu co procesador tiene que estar a dos cosas a corregirlas en la muletilla y a estar pendiente de lo que estás contando pero se trata de trabajar y trabajar y trabajar y cuando tengas cuando seas consciente de ello vale ser consciente de lo acabas de decir decir acabo de decir vale te has dado cuenta cuando seas consciente de que vas a decirlo vale decir ha vuelto a utilizar la coletilla y de esa forma la evitas evitas también os digo una cosa no pasa nada somos humanos así que cometemos errores y la muletilla en este caso es un error bueno un error una manía relativamente incómoda y desde mi punto de vista bastante fácil de corregir ya lo has visto en este vídeo pero no pasa nada somos humanos vale de acuerdo somos humanos ese vídeo de todas formas lo voy a poner para todos aquellos que lo necesitéis porque es magistral vamos a hacer el ejercicio y con esta parte terminamos y lo leemos un poquito más rápido y comprendemos a leerlo fíjate hazlo conmigo abre la boca empezamos por ti con esta mano desde aquí incluso de acuerdo veis de acuerdo voy allá y por otro lado le regalas a la persona no corres vamos arriba que alguien ha dicho la persona abre la boca y por otro lado le regalas a la persona que desees una divertida y original tarjeta que podrás personalizar a tu gusto contándole el regalo sin alefa contándole el regalo perdón por la parada seguimos que has enviado a los niños sigue vocalizando en su nombre no te has enterado de nada de lo que hemos leído porque estás pendiente de la técnica de acuerdo por eso no has captado toda la información no te preocupes que lo vamos a ver después vamos a hacer otra vez repítelo conmigo y por otro lado mueve la mano demonios y vocaliza le regalas a la persona que desees una divertida y original tarjeta que podrás personalizar sube el volumen a tu gusto contándole el regalo que has enviado a los niños en su nombre y fíjate una cosa lo que has lo que has hecho los que habéis hecho el ejercicio conmigo bravo los que no lo habéis hecho pero estáis atentos bravo también aunque yo os recomiendo que lo hagáis y la voy a hacer una cosa bueno voy a quitar ahora sí vamos a quitar las voy a quitar y va a dar comando z pero como he creado voy a repetir el texto aquí lo voy a hacer repetido para mis alumnos de masterclass no sabe lo que la masterclass masterclass es un invento que acaba de momento su prueba muy satisfactoria en julio en guillermo morante puntocom tienes todos todos mis cursos y todos los recursos capiche en vez de vale capiche de acuerdo en guillermo morante puntocom en el enlace que tienes abajo tienes ayuda de todos mis recursos así que es muy fácil ahora vamos a hacer una cosa lo vamos a leer tienes abajo lo voy a poner aquí en recargado un poquito así con así en ahí vale vale ahí lo vamos a poner no sé si este color llama además a la atención quizá uno más ligero vamos a buscar vamos a buscarlo sin color en gris venga vamos a dejarlo en gris ahí está vamos a hacer el mismo texto vamos a hacer a los niños en su nombre aquí vamos a poner que has enviado a los niños en su nombre ahí está vamos a hacerlo otra vez un poquito más rápido pero vocalizando de acuerdo vocalizando vamos allá con la misma mano voy a hacerlo de tirón así que puedes seguirme y si no rebobinas el vídeo un poquito hacia atrás y lo vuelves a pasar voy yo ahora sí voy a hacer las pausas pero va a ser una lectura en voz alta mucho más hilada me diferencio de ti en que yo voy a vocalizar y no voy a correr no tengo premura no quiero correr no necesito correr si no necesitas correr para qué corres esa es la cuestión voy y por otro lado le regalas a la persona que desees una divertida y original tarjeta que podrás personalizar a tu gusto paso a limpio que podrás personalizar a tu gusto contándole el regalo que has enviado a los niños o contándole el regalo que has enviado a los niños en su nombre vamos a pasarlo a limpio ahora sin mover la mano fíjate aunque puedo acompañarme de los gestos de la gesticulación como has visto antes y por otro lado le regalas a la persona que desees una divertida y original tarjeta que podrás utilizar a tu gusto fíjate que no estoy haciendo las pausas pero sí con los gestos y original tarjeta hay agua así pero hago este gesto pero es una pausa realmente que podrás personalizar has visto con los manos con las manos que podrás personalizar a tu gusto contándole el regalo que has enviado a los niños en su nombre y el hecho de que tú utilices la mano para acompasar y utilizar ese ritmo de un lado a otro papá papá o utilizando la gesticulación manos y cuerpo consigues leer en voz alta vocalizando llamar la atención y ahora como última práctica entendiendo lo que lees porque nos vamos a centrar en lo que hemos leído fíjate ese con poquito el sudor siento lo del sudor de chicos pero es que uno de los focos es algo pero mejor tener buena iluminación para hacer un vídeo para hacer un vídeo ante tu audiencia mejor buena iluminación y buen sonido atención y por otro lado lo voy a hacer ahora vamos a marcar cuáles son los aspectos o las palabras que más condensan o resumen todo lo que aparece en el texto le regalas estamos hablando de un regalo así que yo voy a marcar en negrita regalas fíjate comprensión lectora por otro lado significa que ya ha habido un lado y ahora es por otro lado debe ser el segundo factor fíjate cómo estoy analizando te das cuenta y por otro lado porque pues porque conseguimos un doble efecto primero porque es perfecta primera porque es un regalo doble este es por un lado es el regalo para niños más vulnerables esa es la primera parte y por otro le regalas a la persona que desees una divertida original tarjeta es decir los dos lados suponen dos ayudas ayudas al propio niño que necesitas ayuda y la persona que efectúa el regalo pues una tarjeta regalo también le mandas una divertida original tarjeta que puedes personalizar contándole el regalo que has enviado a los niños en su nombre o sea que es una es una ayuda que beneficia ambas partes por eso dice por otro lado date cuenta de que que no es un de queismo date cuenta de que por otro lado significa que hay otro aspecto que debe remarcar te das cuenta como estamos analizando lo le regalas habla de regalo le regalas a la persona que desees una divertida y original tarjeta divertida y original tarjeta si tú te quedas con que regalas una divertida voy a poner también una divertida original tarjeta que puedes personalizar lo marcamos en negrita negrita a tu gusto contándole el regalo que has enviado a los niños regalo vuelve a aparecer regalo pero ya lo hemos hablado de él que has enviado a los niños voy a marcar la palabra niños en su nombre el nombre de la persona con lo cual fíjate regalas si extraemos date cuenta es maravilloso regalas copiar voy a poner aquí de seguido de tirón separado por por tabulación las palabras o frases o conjunto de palabras que he resaltado hay personalizar apego también niños copiar tabular hay niños voy a separar los un poquito más ahí pero creo que quiero que me aparezca también nombre demasiado espacio no me va a caber ahora sí a ver si no me aparece lo que sí ahí vamos a aguantar lo regulación nombre no pasa nada porque qué es lo que vamos a hacer quitarle un poquito ahí está y la vamos a centrar ahí lo tenemos regalas qué es lo que cuenta este texto las por supuesto todo esto en una lectura lo que yo he marcado en negrita después como veremos en vídeos posteriores lo que hago es remarcarlo en negrita mentalmente es decir estoy seleccionando aquellas palabras del texto que me dan la pista sobre lo que trata el texto que es un regalo en este caso una divertida y original tarjeta tarjeta está claro personalizable que regalas a los niños en nombre ahora sí se paró aquí en nombre de esa persona lo has visto en qué consiste fíjate que hay aquí deberíamos decir cuántas palabras hay mira copiar word nuevo documento de word me va a decir cuántas palabras hay que creo que lo hace office update nada pegamos a ver si me lo pone abajo si está lo estoy tapando yo lo sé un momentito que me voy abajo aquí 34 palabras lo veis hay 34 palabras ahí está resaltado es decir que todas las frases son 34 palabras y en cuanto hemos condensado esas 34 palabras fíjate en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 palabras nueve palabras por 34 no has visto 4 por 8 32 4 por 9 36 hasta 8 veces 8 veces y pico no has visto menos palabras esa luz hasta cuatro veces menos palabras es alucinante porque lo que te permite lo que hemos conseguido con este ejercicio esto es un súper la licazo y una suscripción y una campanita impresionantes vale es lo que hemos conseguido fíjate no vuelto a decir vale desde hace un rato te has dado cuenta te has dado cuenta es decir me he dado cuenta de que eso es una redundancia he sido consciente he buscado una vía alternativa de lo que pasaba he intentado mantenerlo bajo control y si es posible utilizar otras en muletillas que sean diferentes a la otra de acuerdo correcto me explicado bien me has entendido y no el vale has visto pero ahora lo que vamos y sobre todo darte cuenta de que somos humanos y fallamos somos humanos y fallamos hasta el mejor profesional del mundo tiene fallos sabéis por qué es el mejor porque se ha equivocado y ha cambiado ha mejorado porque el ser humano evoluciona mejora si corrige esos fallos por eso evolucionamos es importante esta parte de coaching que te estoy dando en este vídeo de verdad regalas una divertida y original tarjeta personalizable a niños en nombre de otra persona eso es lo que dice ese párrafo de 34 palabras que hemos resumido en 9 y vocalizado vamos a leer más rápido te reto a ver si es capaz podemos coger la primera voy a quitar aquí la curva la curva verde para que no se haga un lío sin color voy a coger voy a coger el primer párrafo ahí está y lo voy a ver lo voy a leer mucho más rápido cada vez cada vez más rápido por cierto vocaliza no te dejes caer no caigas en la tentación de correr y decir bueno pues como estoy corriendo y tengo que correr porque no se me entienda error 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 crash o error importante error tienes que vocalizar siempre el regalo azul es la alternativa de regalo perfecta para cada ocasión y porque es perfecta porque es un regalo doble por un lado es el regalo para los niños más para los niños está rozado voy arriba porque es un regalo doble porque es perfecta voy a coger ahí y porque es perfecta porque es un regalo doble por un lado es el regalo para los niños es realmente ralentizado mi ritmo lo has visto más vulnerables si volviera a equivocarme y volvería a ralentizar el ritmo esto no es un concurso aunque te he retado puede ir más despacio el tiempo es una trampa kraken en tu vida el tiempo es una trampa no caigas en la trampa entre los que puedes elegir mantas vacunas material educativo etcétera voy arriba y si veo que me vuelvo a equivocar repetiré e iré más despacio en esa zona lo has visto lo has visto lo has comprendido lo has captado el regalo azul es la alternativa de regalo perfecta para cada ocasión y porque es perfecta porque es un regalo doble por un lado es el regalo para los niños más vulnerables entre los que puedes elegir mantas vacunas material educativo etcétera cojo aire el regalo azul es la alternativa de regalo perfecta para cada ocasión y porque es perfecta porque es un regalo doble por un lado es el regalo para los niños más vulnerables entre los que puedes elegir matas vacunas material educativo etcétera que suene no puedes igualar eso esperamos ni de lejos kraken mira atención atención donde están gracias 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 aquí lo hablo si lo abro siempre lo hablo siempre estoy quieto aquí está gracias no te vayas todavía no te vayas por favor no te vayas todavía gracias por tu like gracias por suscribirte activa la camarita te voy a hacer un último consejo al final no te vayas que te veo que eres muy rápido por cierto recuerda a mí a ese me reballo morante a ese me reballo morante tienes todos los enlaces ahí abajo importantísimo consejo de moda para todos los que estáis ahí en guillermo morante puntocom tenéis todos los cursos y en voices go puntocom tenéis una red social gratuita donde todos cuelgan ejercicios y comparten si quieres mejorar esa es la herramienta que tienes que utilizar y por supuesto sígueme en instagram si quieres y da la gana y el morante en facebook y el morante oficial y en twitter morante oficial ahí estamos kraken os quiero ahora sí que voy a grabar el vídeo extendido arriba he dicho que arriba hombre el vídeo extendido para que no vas arriba pues voy abajo el vídeo extendido para mí es para mis alumnos esto está gracioso porque a veces voy a hacerlo más pequeño tranquilidad todo el mundo ahí qué te pasa qué te pasa que no me alargas que no me engrandeces con lo grande que soy yo ahora voy a grabar el vídeo para mis alumnos de masterclass nos vemos muy pronto en el próximo vídeo como leer mejor y más rápido soy un crack en ser felices es una orden hasta el próximo vídeo gracias por estar ahí déjame tu comentario adiós